Presentamos Vicuña al Día ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contento Altas temperaturas esta semana, ayer, hoy día ¡Wow! Hemos pasado los 30 grados ¿Qué le parece impensado esta fecha? Impensado, dicen que en agosto va a llover mucho más de lo normal quizá en septiembre también Pero ojo que nos dijeron julio y agosto y ahora ya están todos los bardos lanzados hacia agosto Esperemos que no sea septiembre que es un mes que ya lo disfrutamos más que están nuestras fiestas parqueas nuestros encuentros internacionales ojalá que si ocurra algo ocurra en agosto pero que no caiga la lluvia toda el mismo día ni la misma hora Y empiezan a florecer los árboles también y la lluvia las perjudica idealmente que sea en esta época La lluvia matabajarito, ¿te acuerdas? Sí, pues claro Y que tiene que ver justamente con la vid que tiene que ver con las parras también y bueno, con muchos las flores de todos los árboles que empiezan a salir en esa fecha justamente que la pierden con esta lluvia tardía Sí, y bueno estos días con un calor insoportable muy digno del verano impensado está muy cambiado esto del clima la verdad prácticamente las estaciones no existen tenemos como dos estaciones nuevas Bueno, recuerda que tuve una conversación más larga pero que al Gol que fue uno de los primeros que empezó a hablar del calentamiento global la verdad es que perdió una elección por una situación súper extraña el candidato a presidente para Estados Unidos perdió en Miami parece, en Florida en esa circunstancia en esa circunción y la verdad es que descalificaban de que hablaban puras tonteras después cuando asume Trump también reitera lo mismo de que lo que están hablando no tiene nada que ver no hay ninguna relevancia con el cambio global con el calentamiento global y bueno ahí están los problemas que tenemos hoy día Así es Bueno, Carlos y el programa anterior al despedirnos hablamos con respecto al Festival de la Voz Juveril que tuvimos ese día viernes no alcanzamos a hablar mucho la verdad solamente felicitar a todos los participantes y bueno ahora la vamos a ver un poquito más despacio ya que bueno Lian Phillips fue la ganadora un gran futuro esa chica ahí con la voz que tiene y bueno Kevin Cepea ocupó el segundo lugar y el tercer lugar Paloma Urquieta usted tuvo la posibilidad junto al concejal que te recomeó entregarle los premios usted lo decía ahí que es la parte bonita de este escenario el poder premiarlos a ellos que claramente tuvieron una preparación previa y pararse frente al público en un escenario principal como el de la plaza Cabrera de la Mistral Sí, la verdad es que nosotros celebramos el mes de agosto el mes de la juventud pero quisimos partir antes quisimos que no no agotar porque también en el mes de agosto estamos bueno celebrando cuando nuestros adultos mayores pasan agosto y tenemos también el día del dirigente tenemos harta actividad entonces para darle el valor que tiene nuestra juventud y hacer varias actividades partimos con esta actividad celebrando a los jóvenes en nuestra comuna tuvimos un grupo musical que la verdad es que hizo un gran trabajo Caleta de Cumbia que ya había estado en alguna oportunidad en Vicuña y la verdad es que hicieron bailar a todo el mundo disfrutar bueno todo eso funcionó muy bien y ahí hay que darle un valor como tú bien decías a nuestra juventud que es capaz de pararse gente joven joven es capaz de pararse en un escenario ver que hay una cantidad de gente que lo está observando que algunos lo están criticando y entregar su talento creo que tiene un gran valor y eso este encuentro la voz juvenil es el tercero que nosotros realizamos y lo realizamos con la firme convicción que es la forma de creer en la juventud de darle oportunidades que los jóvenes muestren sus talentos que muestren sus capacidades que no basta que sepamos que este niño o esta niña canta bien o que está en un grupo sino que lo pueda validar efectivamente por esfuerzo que hace el municipio para que ellos puedan entregar su talento la verdad que fue una jornada muy bonita yo llegué ya bien avanzada la actividad veníamos de otra actividad el concejal Keter Gómez nos estaba representando pero logré estar en el momento adecuado para entregar los premios efectivamente la distinción y la verdad que fue un momento de mucha alegría hay que decirle alcalde usted venía llegando un poquito tarde porque estaba dando el pre la presentación de su proyecto para poder titularse como ingeniero lo habíamos comentado alguna vez que estaba estudiando bien revisado y está llegando a esta etapa que tanto espero de poder titularse y está en este último 100 metros de la carrera si estamos egresando ya estamos egresando y después falta el felicitarlo muchas gracias el trabajo de titulación a ver que te podría decir eso que no lo hice solo que Daniel Rivera también nos atrevimos juntos a enfrentar este desafío la gente no lo sabe porque la verdad es que no duró cuatro años me ha llegado una carrera universitaria así que no validé otras carreras y eso me permitió sacarlas solamente en dos años la gente muchas veces me invitaba el día sábado a algunas actividades nosotros teníamos clases de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche así que no teníamos ninguna posibilidad durante dos años fue así el primer semestre o sea el primer semestre de estos dos años esto insiste una carrera de cuatro años pero partimos en el quinto semestre en el quinto semestre efectivamente tuvimos algunas cosas presenciales y otras cosas a distancia pero el sexto el séptimo y el octavo semestre fueron total y excedidamente presencial y la verdad es que yo había estudiado un par de carreras en mi vida pero nunca me había tenido que enfrentar una carrera siendo alcalde claro bastante distinto porque uno no se si no tiene responsabilidad puede mirar para el lado puede llevar algo para recordar la memoria pero tú entenderás que como alcalde eso es imposible imagínate cómo quedaría mi comuna que sepa que el alcalde estuvo copiando por ejemplo o que el alcalde se sacó un rojo parecía la bandera la bandera chilena tenía más rojos que azules no eso no no fue súper bien la verdad tuvimos muy buenas notas en todo en el quinto en el sexto en el séptimo y en octavo semestre la verdad es que siempre tuvimos promedio sobre seis o cercano a seis la verdad es que nos fue muy 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 bien de hecho según entiendo tengo seyuno final en el octavo semestre y la verdad es que bueno ahora hay que hacer el trabajo de título para titularse y esperar ya el próximo año nos llegue el título pero sentía que era una tarea pendiente y cuando evidentemente que tengo mayor responsabilidad porque soy el alcalde de una comuna me tengo que sacar buenas notas tengo que demostrar conocimiento pero también esto me ayudó el hecho de ser alcalde de haber trabajado en la administración pública durante tantos años de haber trabajado en municipios haber sido jefe de servicios Cerem y todas esas cosas me sirvieron porque había un ramos que me lo sabía a memoria la verdad entonces no era no era mucha gracia la verdad porque era mucho más fácil para mí que probablemente para mis compañeros pero bueno llegamos a esa ese día nos sacamos un 6-5 la verdad en la presentación en la presentación y llegamos muy contentos pero yo tenía una responsabilidad dije que hacer todo lo posible llegar al festival de la U cualquier otro se va a celebrar si todavía no hemos celebrado nada la verdad y vamos a celebrar si es que celebramos algo cuando tengamos el título muy bien felicitaciones a usted y a Daniel Rivera y que hicieron ese esfuerzo alcalde y bueno y hablamos del escenario lo importante que estar en ese escenario y bueno en la semana lamentablemente perdimos a una de las grandes de nuestro país que precisamente estuvo en este escenario a Cecilia en el año 2014 creo que fue el 14 de febrero de 2014 estuvo cantando ahí Cecilia la incomparable y que bueno lamentable vamos perdiendo la pasada hablamos de José Solantay ahora hablamos de Cecilia yo al menos recuerdo tres personas que han estado en ese escenario y que han fallecido han estado mucha gente así que no se asusten no es que sea mala suerte venir a cantar acá muy por el contrario han desfilado no sé más de 100 artistas yo creo en esta última década por ese sector y más yo creo de artistas importantes Luis Dimas Luis Dimas también partió el cantante de este grupo juvenil Chamanes Chamanes el vocalista en un accidente lamentable un accidente muy lamentable yo tengo los mejores recuerdos porque dialogué con él y tuve un buen rato conversando pero en el caso de Cecilia y al igual que el de Luis Dimas eran cantantes consulares cantantes que efectivamente formaban parte del historial musical de nuestro país de la nueva ola no me voy a tener Luis Dimas pero creo que fue uno de los más relevantes de esa época y a nivel femenino yo creo que muy lejos estaba Gloria Benedì estaban otras cantantes muy emblemáticas pero lejos Cecilia fue la incomparable fue única está la Sonia la única hay una cantidad de gente pero si me permiten colocar a mí en un podio en el primer lugar estuvo Cecilia y es verdad cuando nosotros tomamos la determinación de traer a Cecilia y ella tenía estaba de avanzada edad pero sentíamos que si no la traíamos ¿cuándo la traíamos? porque todos los años de ir lo que es obvio uno va adquiriendo mayor experiencia pero también va adquiriendo más años y su cuerpo mayor enfermedad y ella venía saliendo de una operación empezó en la columna algo así tenía problemas con sus piernas por eso gran parte del show lo hizo sentada pero dijimos bueno traigámosla traigámosla igual porque si no a lo mejor el próximo año no la vamos a poder traer y bueno hoy día ya no está con nosotros primero que nada el aplauso que recibió la gente fue muy honesto muy lindo me recuerdo mucha gente muy emocionada de ver a Cecilia el incomparable que estaba cantando ahí en nuestra plaza a mí me tocó harto conversar con ella y la verdad es que una mujer directa simpática y que por sobre todo amaba a su público ella estaba muy contenta de actuar le decía usted disfrute el espectáculo la hemos invitado porque la gente siente cariño hacia usted y ella me decía cómo no voy a disfrutar a la gente mi vida ha sido la gente la gente arriba del escenario me ha dado las felicidades que no he obtenido de ninguna otra forma por lo cual ella tenía una vocación y una admiración por su público extraordinario cuando subimos de su partida yo me recuerdo como dos para las doce me puse a apostar dije no quiero que que pase que termine el día sin decir algunas palabras sobre Cecilia y también al subir al facebook yo cada día estoy menos soy inverso a todo porque cada día estás más en la red y cada día estoy menos pero al subir efectivamente estas palabras y una fotografía en la cual aparecía que Cristian Conchera todo esto fue el que me la mandó en esa fotografía efectivamente ella ya estaba sentada yo estaba conversando con ella durante el show cuando ya había terminado el show pero la gente era parte de esa conversación la verdad es que me dio por un lado una pena grande porque se fue un artista consular pero después una alegría de ver la reacción del público a nivel nacional fue muy ovacionada fue muy querida inclusive después de su muerte creo que ella claramente se lo merecía gracias al alcalde bueno Cristian Conchera precisamente estaba mostrando algunas imágenes de usted con ella entregándole un reconocimiento realmente la actuación y le parece que en este cierre de bloque vamos a escuchar una cancioncita precisamente aquí del escenario del escenario de la plaza Gabriela Mechal donde estuvo la gran Cecilia una grande Cecilia en ese verano del 2014 vamos a pausar con eso recordándonos aquello y regresamos las olas a llorar parece el volumen la canción que nunca cala y la luna en la raya al verano el humor tanado el color enamorado al verano un cañón un cañón que quema cuando no comienza el día arranca se cruza y los manos se cruza y con eso tan hermoso y un beso muy filoso ya nacía nuestro amor el pez después con eso es entonces ¿eh? ah ¡Felicidad! 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 Estamos presentando Vicuña al Día Sincronización Andrea Oroz 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 Mantente alerta siempre a las condiciones del tránsito del momento Respeta a los peatones y las señales del tránsito Sé un ciclista responsable Es un aporte de la ilustre Municipalidad de Vicuña y Elquina Televisión, Canal 5 Estamos presentando Vicuña al Día Qué buen recuerdo, alcalde, ¿eh? Cómo pasan los años también Imagínate, fue el 2014, hoy día estamos en el 2023 Casi 10 años, pareciera yo Hubiese preguntado y hubiese pensado que era hace 3 años Antes de ver las imágenes, claramente Yo la verdad que no tenía claridad, pero nunca pensé que era tanto tiempo Tanto tiempo, sí Tenía en memoria lo que había estado Pero fue asertivo haberla traído, que la gente pudiera disfrutarla todavía con su calidad vocal Que pudiera, más allá que en esa actuación, insisto, estuvo gran parte sentada Pero que la pudieran tener ahí Que pudieran emocionarse nuevamente con Cecilia Increíble la voz de... Increíble Única, diferente a todas Sigo, que está esa anécdota de que estaba en silla de ruedas Uno se imaginaría cualquier cosa frente a cómo va a interpretar sus canciones Y la voz, pero impresionante Pampilla, alcalde Ya estamos a puerta Sabemos que en la semana hubo ya Anuncio con respecto a la venta de puestos para este 7 y 8 El 7 para, netamente para los vicuñenses El 8 ya abierto para toda la comunidad que se quiera hacer parte Lo que indica que ya estamos a puerta de lo que va a ser esta fiesta Precisamente a propósito de grandes artistas De artistas no le puedo hablar todavía Todavía no le puedo hablar Porque todavía tenemos que cerrar los contratos Pero estamos hablando de grandes artistas nacionales e internacionales Para que a la gente le quede claro Nacionales e internacionales A lo menos yo creo que vamos a traer dos internacionales de primer nivel Que es lo que tenemos conversado hasta el momento Para la Pampilla Y referente a los módulos Bueno, aquí hay una oportunidad Nosotros apuramos los procesos Para que el día 7 y 8 esté la venta de módulos Esto lo hacemos ahí en la feria Abasto Y si después quedan Después del 8 quedan puestos Ya directamente en el municipio Pero es una oportunidad Para que la gente efectivamente pueda invertir Hoy día Y probablemente Yo no puedo asegurar Pero ganar dinero mañana ¿Y por qué creo que van a ganar dinero? Porque la verdad que las Pampillas Todas Todas Han sido muy, muy, muy visitadas Ha venido muchísima gente Siempre el primer día es un poco más lento Pero el resto de los días La verdad que es un mar de gente Y con los artistas que traemos La verdad que nosotros creemos Que sí Vamos a tener una tremenda Pampilla Nosotros no tenemos los problemas Que hoy día hay en otras comunas De licitación Todo eso Estamos funcionando de buena forma Por lo cual Podemos garantizar Que la gente va a poder disfrutar De una gran Pampilla También me han consultado harto Bueno ¿Y cuándo va a empezar el tema Del marcar, vallar? Bueno Todo esto lo vamos a avisar Por nuestro medio de comunicación Pero Probablemente estamos hablando De la segunda O tercera semana De agosto Me refiero al sábado y domingo Y después vamos a abrir Todos los sábados y domingo Para que puedan ir a hacerlo Pero vamos a avisar Perfecto Ya entonces anunciado Con respecto Bueno A la venta de De los puestos Es el siete Para los vicuñenses Y el ocho Para todos los demás En la Pampilla San Isidro A partir de las nueve de la mañana Y bueno Lo decía el alcalde Con respecto al marcaje Es una tradición También de las familias Especialmente que van a acampar A partir de aproximadamente La segunda o tercera semana Del mes de agosto Y puedo reiterar algo Que lo he dicho En alguna oportunidad En el consejo lo reiteré Y los consejales me dijeron Que bueno que lo diga Pero yo lo he dicho varias veces Y eso significa Que si ellos me dicen Que es bueno que lo reiteré Lo sigo reiterando Nosotros tenemos un proyecto Que nos ganamos Y hace varios años atrás Para que la Pampilla Este abierto durante todo el año Ya Probablemente de martes a domingo Este proyecto Es financiado Por el Ministerio de la Vivienda Y este proyecto No ha encontrado oferentes Ante los recursos Como 90 millones de pesos Anuales que existen Para poder hacerle Mantención Seguridad Bueno Baños Limpieza Todas las historias Y no ha encontrado Entonces nosotros Le hemos ofrecido Al Ministerio de la Vivienda Algunos de los ítenes Que tiene este proyecto Hacerlo nosotros Con recursos propios El municipio Y que de esa manera La misma cantidad de dinero Sea por menos productos Que ellos soliciten Y de esa manera De que se la puedan adjudicar Así que estamos a la espera De eso Y esperamos que una vez por todas Y ya como dos años Este proyecto probado Que efectivamente Lo materialicen Es el servidor mandante El servidor que hace La licitación Y que nos puedan entregar Los recursos Para tener la pampilla abierta Ahora ojo Que nos están dando 90 millones de pesos Anuales Que eso es lo que Está licitando No lo entrega a nosotros Si no lo licita Y no encuentra Nadie interesado Increíble Entonces claro La gente dice ¿Por qué no lo abre? Porque la inversión Es muy grande Para tenerla Todos los días abierta Una inversión es muy grande Así es Y eso es lo que estamos viviendo Entonces hablamos Un poquito de turismo Estuvo ahí trabajando Con el alcalde De San Pedro de Atacama Para reafirmar Más bien este trabajo Que se viene realizando Hace algún tiempo atrás Y es un convenio También entiendo Cuento con respecto A esa relación Que existe con San Pedro de Atacama Nuestra comuna de Vicuña San Pedro es uno de los Hitos más visitados A nivel nacional Así es Siempre se habla De Torre de Páines De Isla de Pascua Y de San Pedro de Atacama Y tienen razón Yo estuve 24 horas allá Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucho extranjero Mucho extranjero Ahí cuando uno En San Pedro de Atacama Más que decir Buenos días Uno tiene que decir Buen día Porque la verdad Es que La mayoría son brasileños Brasileños Sí Muchísima gente Bueno está la gira de estudios También de alumnos Nacionales e internacionales Pero mucha mucha gente Durante el día Durante la noche Yo no sé Si en Vicuña Aceptarían Las condiciones de días Que allá Se aceptan O sea Caminos de tierra Caminos de tierra Todos sus calles principales Son caminos de tierra Solamente la calle Que estaba vinculada Un pedacito Vinculada al municipio Estaba inventada La plaza Que tiene Todos los demás Caminos de tierra Pero la verdad Que tiene mucha belleza Tiene mucho atractivo San Pedro de Atacama Y nosotros Partimos ya Olfateando Nosotros como Como comuna Ya estamos En el cuarto lugar De los destinos Y en algunos meses En el quinto De los lugares Más turísticos Del país Pero nosotros Nos damos cuenta Que todavía Solamente tenemos Alrededor de un 12% De los visitantes Son extranjeros Y queremos incrementar eso Entonces ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a conocer la realidad Y esto no nace ahora Y hay varias acciones Que se han hecho en el pasado Por ejemplo Nosotros Y cuando digo ahora Con la firma de convenio Con el alcalde De San Pedro de Atacama Con justo La verdad que Solamente agradecer Por la generosidad Que él ha tenido Porque Y él gana Pero quien más gana Ganamos nosotros En esta relación Que tenemos Porque San Pedro de Atacama Tiene llenos de extranjeros Entonces La verdad que ¿Por qué nos va a conviar Los extranjeros? Para decirlo Por lo que le ofrecimos Bueno ¿Pero cómo nació esto? Turo Operador es nuestro Yendo a San Pedro de Atacama Bueno Esto nace primero Que la Corporación Municipal De Turismo Logra Conseguirse el financiamiento De un proyecto Nos ganamos un proyecto Con Corfo Y este proyecto Con Corfo Nos permite Llevar a empresarios locales Llevarlo a San Pedro de Atacama Después este mismo proyecto Nos da la posibilidad De que empresarios De San Pedro de Atacama Vengan a Vicuña También lo hicieron Después este proyecto Nos dio la oportunidad De que nosotros Mandáramos empresarios locales A Sao Paulo A Brasil A participar De la feria turística Que se realiza En Sao Paulo Claro Fueron los empresarios Nuestros también para allá Y por último La última herramienta De este proyecto Fue que Logramos Con el financiamiento De Corfo Traer a periodistas Brasileños Que vinieran Efectivamente Conocer Vicuña Y aparte De ese conocimiento Que pudieran sacar Imágenes Y que pudieran Salir en todos Los canales Brasileños Hablando De turismo Ahí me hicieron Unas entrevistas Todo también Bien lo sé Estuve conversando Con ellos Eso es promoción De todas maneras Es una gran promoción Pero nosotros Entendemos Que San Pedro de Atacama Ya tiene Los turistas Entonces ¿Por qué no acordamos Que nos manden los turistas? Y alguien me va a decir ¿Por qué? Porque la verdad Es que el mismo alcalde Me lo decía Los turistas extranjeros Están 4 o 5 días Y después quieren Buscar otra experiencia Y ahí estamos teniendo Un problema Porque el turista extranjero No viene por 4 o 5 días A un país Viene por 15 días Por un mes Por 10 días Pero no por 5 Por lo cual Nosotros tenemos Una dificultad Entonces yo ahí Cuando le planteo Hace un tiempo atrás De que firmemos Un convenio de elaboración De un gana-gana A él le va bien Si sus tur operadores Ganan dinero Porque esa inversión De dinero Se materializa en la comuna En un freeback En una retroalimentación económica Si yo gano dinero Y vivo en un lugar Gasto en ese lugar La mayoría de mi dinero No todo Pero lo gasto Entonces si a los tur operadores Les empieza a ir bien Eso es Y mejor de lo que le está yendo Es una buena noticia Para la comuna Entonces le digo ¿Por qué los tur operadores Cuando ya vendieron San Pedro de Atacama Les puedan ofrecer Como destino Como segundo destino El Valle del Elqui Hoy día hay conectividad Hay tres o cuatro vuelos Desde Calama A La Serena Al día Está Sky Está Jetman Y está Latam Y me da la impresión Que no son cuatro Son más Porque ahí parece que Latam tiene como tres viajes Jetman tiene dos Y Sky tiene uno Algo por así Así que son varios viajes Que tienen al día Que tienen Entonces de esa manera Efectivamente Tenemos la oportunidad De que negocien Entre empresarios nuestros Con tur operadores de ellos Y nos traigan a la gente Para cristalizar esto Bueno Estuvo la firma Y por ahí por el 16 17 de agosto La cooperativa Capel Bueno Varios actores Nuestros Van a ir a la plaza De San Pedro de Atacama Y van a ofrecer Sus productos Y van a efectivamente Llegar a acuerdos De promoción Particularmente Los restaurantes Y hoteles Van a llegar a un acuerdo Para que efectivamente Ellos promocionen El destino de Icuña Así que creo que Es una gran oportunidad Yo sé que a la gente Le cansa un poco Las visitas Y lo entiendo A todos nos gusta Nuestra casa tranquila A mí particularmente Así me gusta Pero necesitamos Que a esta actividad económica Le vaya bien Porque da empleo Porque coloca en valor Nuestra comuna Y da mayores posibilidades De desarrollo Lo he retirado mil veces Porque me quedo muy Quirabado Con los puerta a puerta Que hacía Particularmente Las dos elecciones Que no logré ser alcalde Y cuando la tercera Logré serlo Dije bueno Ahora voy a tratar De darle una vuelta De giro a esto Para que la gente No se comune El lado en la plaza Y después se vaya Sino que se quede En la comuna de Vicuña Y disfrute Lo que hay en la comuna de Vicuña Así que la verdad Que nos fue muy bien La verdad Que el alcalde De San Pedro de Tacama Solo agradecerle Públicamente Toda la diferencia Todos los gestos Todas las acciones Hace este alcalde Y bueno Nosotros aprovechamos Por eso fui 24 horas Para allá Porque aprovechamos Efectivamente De hacer un encuentro De capacitación De la organización Que yo lidero Que es la Asociación De Municipios Turísticos De Chile Y si es verdad Que me fui una noche Y volví una madrugada La verdad Que el día miércoles Estuve completo Y de esa manera Pudimos hacer tantas cosas Que eran relevantes Y poder avanzar En lo que viene En este 16 y 17 de agosto Donde vamos a tener Empresarios nuestros Exponiendo Entregando Y reuniéndose Como 60 personas Que se van a reunir En dependencias del municipio Para poder avanzar Efectivamente En esta relación Que hoy día Se empieza a fortalecer Entre San Pedro de Tacama Y el municipio Y la comunidad de Vicuña El alcalde Y bueno Paralelamente Ese día estuvo participando Telemáticamente Con otro encuentro Que había en el Limarip Que de cierta forma Con una previa De lo que vamos a tener En la cumbre mundial De este turismo En septiembre Afortunadamente no No estuvo No sé Si estuve Pero no fue telemático No si Fue enviado Lo grabamos el día anterior Y fue súper asertivo Porque la red de internet De San Pedro de Tacama Es muy mala Muy mala Y el lugar donde estaban En Ovalle Era muy malo también Muy malo también Entonces ellos me advierten Y el alcalde ¿Por qué mejor no graba? No encapsula su mensaje Su charla Para que nosotros La podamos pasar Y porque de esa manera No corremos riesgo De que efectivamente Se caiga la señal Y claro Viendo las condiciones De San Pedro de Tacama Y me contaban Que las de acá También eran más las 2S Que la verdad Que fue la mejor decisión Que pudimos haber tomado Y bueno Creo que se tomaron a bien Nuestras palabras Bueno ahí teníamos Nuestro representante Que es nuestro director Que es nuestro director Del Observatorio Mamayuca Estaba justamente En este Astro Limarí Y la verdad Que bueno Más allá de los aplausos Que recibió mi presentación Según él me comenta La cantidad de personas Que comentaba justamente Lo que nosotros habíamos dicho Bueno demuestra una vez más Que estamos en sintonía Con los grandes temas Y evidentemente Bueno es un honor Siempre representar a la comuna Aunque sea telemática Aunque sea esta forma Que lo hicimos en esta oportunidad Pero estar presente En los encuentros importantes En la región Así es Bueno alcalde Vamos a ir a una nueva pausa En este Vicuña al Día Regresamos enseguida Tenemos otros temitas también Para dialogar En este encuentro Que tenemos cada fin de semana Estamos presentando Vicuña al Día Las instituciones consideramos Que tienen la necesidad De tener un financiamiento Para que hayan Proyectos sostenibles En el tiempo Y es así como generamos Un pequeño negocio Del año 2000 Sobre la recuperación De residuos domiciliarios Papel, cartón, plástico Chatarras, metales Etcétera, etcétera, etcétera Lo que ha permitido Mantener la institución Aparte de proyectos Tanto sociales, ambientales En el área de salud Nos permitirá hacer Una globalidad Y darle crecimiento A la institución El apoyo que tenemos Hoy día De la municipalidad De Vicuña Que nos permite Tener atención De podólogos O sea Son los pequeños Grandes aportes Y que van en beneficio De la comunidad Pero todo Vinculado Discapacidad Reciclaje Comunidad Esos son más o menos Los soportes De nuestra institución Por lo tanto Rehabilitación Y negocio social Y eso es lo que Nos ha dado el soporte Y lo otro Es estar abierto A la comunidad Nosotros dependemos De la comunidad A través del reciclado De la comunidad Estamos presentando Vicuña al día Continuamos con Vicuña al día Estamos hablando Un poquito de turismo Alcalde Bueno, tuvo visita En la semana Estuvo Matías Walker Por aquí En la plaza Gabriela Mistral Precisamente Bueno Dentro de todos los temas Apoyando lo que es Esta Iniciativa Que bueno Nos contaba Y a pasar a comisión Del Ministerio del Interior ¿Verdad? Sí Y posteriormente La posibilidad cierta De que sea Votada en el Senado Uf Mira La verdad es que No, no, no Es la comisión De interior del Senado Del Senado Comisión de interior del Senado Exacto Es la comisión De interior del Senado Para ver la legalidad Efectivamente Del proyecto Bueno Nosotros esperamos Que le vaya fantástico Pero valoramos Que no seamos Un dinero solitario No voy a repetir Todas las instituciones Pero la gente Me ha escuchado mucho Todas las instituciones Que apoyan este proyecto Pero que los senadores De la República Efectivamente Ahí han tomado Carta en el asunto Y como toda Como toda discusión Toman posiciones Y cuando uno toma posiciones Hay quienes están a favor Y hay quienes están en contra Mayoritariamente Yo diría que todo el mundo Está a favor Hemos encontrado Algunas voces Un diputado Del distrito Que dice Bueno Esto debería Plicitarse Tal vez Puede tener Algo de razón Pero la verdad Es que las autoridades Están electas Para tomar decisiones Dice Pero es que Entre cuatro paredes Estamos tomando decisiones Y yo te pregunto A ti Christian Y no todas las decisiones Del Congreso Son entre cuatro paredes Si para eso Están los parlamentarios Para tomar decisiones Y entre cuatro paredes Toman decisiones Entonces La verdad Que me parece Difícil de entender El concepto Pero bueno Ok Pero bueno Esto tiene que avanzar En el Senado Y después avanzará En la Cámara Y si no logra Llegar a feliz término Nadie podrá decir Que no hicimos los esfuerzos Nadie podrá decir Que no colocamos Temas que Son de justicia En nuestra sociedad De colocarlo adelante Se ha planteado Harto el tema Bueno Que hay temas Que son más relevantes O más importantes Uno puede discutir La relevancia La importancia de algo Pero La verdad Es que tenemos que aprender A comer chicle Y caminar a la vez O sea No es posible De que Que por hacer una cosa No se puedan hacer más cosas Siempre va a haber cosas Que para uno Sean más importantes Siempre la salud La educación Van a estar por sobre Otras cosas Pero eso va a ser Siempre Siempre va a ser así Y es tan cierto Lo que tú dices En estos dos ejemplos Y yo agrego El de seguridad Que efectivamente Tenemos que avanzar Y si es verdad Que hay cosas Que no se han hecho La verdad Es que muchas veces No son resortes Ni los senadores Ni los diputados Y tampoco De los alcaldes Pero por lo menos En aquellas cosas Que podemos avanzar Que podamos avanzar Y hasta el momento No hemos escuchado Un solo argumento Ni uno Que nos diga Que no Y por qué no O sea El por qué no Porque yo no quiero Me da la impresión ¿Ves cómo somos capaces De hacer más de una cosa? Hablamos de Gabriela Mistral Pero a su vez Hablamos del tema De seguridad Le dije Mire yo Con 10 o 12 carabineros Estoy listo Y ya se lo dije Al subsecretario A Vergara Y Vergara Me quedó Quedó de verlo Pero por qué No hacemos Que voy contigo En tu calidad de senador Porque yo ya Se lo dije Y él quedó de verlo Entonces nos va a tener Que dar una respuesta Y esperemos que esa respuesta Sea posible Perfecto Yo pido la reunión Me dijo Entonces Avanzamos en esos temas Y por cierto En el tema de la vida Mistral Pero las cosas son Como son en la vida Nosotros vamos Y tuvimos que hacer la cola Y toda la gente Se estaba sacando fotografías Sí Había una delegación Pero antes de eso Antes de los adultos mayores Había gente Que se estaba sacando fotos Después llegó la delegación De adultos mayores Y nos quedamos ahí Y después bueno Cuando nos vieron Nos empezaron a saludar Eran fundamentalmente vecinos De la Serena Vecinos y vecinas De la Serena Y les preguntamos ¿Qué piensan? Que nosotros renombremos Que le coloquemos apellido A la región de Coquimbo Y ya no se llame Región de Coquimbo Aseca Si no se llame Región de Coquimbo De Gabriela Mistral Y todos de acuerdo De hecho ustedes Aprovecharon ahí Sacaron imágenes Y ellas después Se sacaron fotografías Con nosotros Y dijeron Región de Coquimbo De Gabriela Mistral Entonces Y había un grupo ¿Cuánto? De 20, 30 Adultos mayores Que andaban reunidos Sí Fue espontáneo Todos pueden pensar Que fue hecho para la tele Que se reunió Y la gente de la Serena No tenía ni idea Que estaban ahí Claro Fue espontáneo Y bueno Resultó bien bonito también Sí Y todos de acuerdo Que es lo más importante Que uno puede decir algo Y pensar otra cosa Pero todos de acuerdo Sí, claro Pero por supuesto Y ¿Cómo se llama? Y nos sacaron una foto Bueno Y ellos empezaron a sacar fotos Con nosotros Para decir las cosas como son Y después Seguimos una foto global Eso fue lo que dijimos nosotros Sí, ya Una foto todo Y la verdad Que la gente Muy contenta Muy agradecida Y todos sacándose fotografías Con Gabriela Mistral Así que el senador La verdad que Su pasada por acá Fue un poco Indicarme En qué estado Está El avance Efectivamente De ¿Cómo se llama? De esta idea Que nace hace algunos años atrás Desde este alcalde Que le ha ido Planteando tantas veces Que por lo menos hoy día Hay mucha gente Que está de acuerdo Y cree que debemos hacerlo Que la región debe llevar el apellido De Gabriela Mistral A propósito Alcalde de autoridades cercanas Ricardo Cifuente Asumió la presidencia De la Cámara de Diputas Obviamente desde aquí Felicitarlo por ese logro Una muy buena noticia Nosotros valoramos La trayectoria de Ricardo Sabemos que un hombre Técnicamente Es muy capaz Que políticamente También tiene un buen trabajo Y Ricardo Efectivamente Ha logrado llegar A un espacio Que no todos llegan en la vida Él es presidente De la Cámara de Diputados Le mandamos las felicitaciones No quisimos llamarlo Imaginamos la cantidad de llamadas En ese momento Le mandamos mensajes Después bueno Él respondió muy cariñosamente Y la verdad Que le esperamos El mayor de los éxitos Esta es una presidencia Por un año Según entiendo Donde él podrá mostrar Sus capacidades Podrá mostrar Su capacidad De llegar a acuerdos Es un cargo Muy importante para eso Donde la soberbia Donde Lo que yo pienso Y lo quiero imponer No tienen espacio Hay que buscar Efectivamente Los grandes consensos Y yo espero que Ricardo Efectivamente Con toda su experiencia Y con todas sus capacidades Pueda efectivamente Ser un buen aporte Para la Cámara de Diputados Alcalde La semana Tuvo la oportunidad De estar compartiendo Con dirigentes vecinales De un sector en particular Que Donde se está trabajando En el Quiero Mi Barrio Esto claramente En el contexto De lo que es El día del dirigente Y la dirigente Que es el 7 de agosto Por ley Por dos leyes Que se conjugan La verdad Cuando se crean Las cuentas de vecinos Y cuando se reconoce El dirigente vecinal Y por lo demás Se ha querido Instaurar desde el gobierno Que sea el mes Del dirigente Por este Trabajo sostenido Que tienen En el desarrollo De los territorios Y aquí Lo hemos visto Como tal Se estuvo ahí compartiendo Tenemos el mes Del dirigente El mes De los jóvenes Claro Están los 2 de agosto Por eso te decía Que estábamos Haciendo actividades Como anticipadas Para que nos den Los tiempos Para poder estar Y participar Y como tú bien lo decías Quien promulgó La ley De la junta De vecinos Fue Eduardo Frei Montalva Un día 7 de agosto Y su hijo Eduardo Frei Ruiz Tagle Cuando Bueno En su calidad De presidente De la república Elige ese día Para distinguir A los dirigentes Podría decir Es un gesto De un hijo O un padre Es verdad Pero también Podemos decir Que es El reconocimiento Hacia Personas Que efectivamente Tienen A ver Un gran Compromiso Un gran amor Por sus comunidades Los dirigentes Habitualmente No nos lo pasan bien Habitualmente A decir las cosas Los pelan Habitualmente Hablan mal de ellos Que no hacen nada O que se llevan La plata Que juntan Bueno Pero la verdad Que si es verdad Que puede haber Algún mal Dirigente por ahí Porque siempre Hay manzanas Podría En reglas generales Tenemos grandes Dirigentes En nuestra comuna Y en el país Por ende Celebrarlo Nos parece muy bien Y en esta oportunidad Quien abrió Los fuegos Fue justamente El programa Quiero mi barrio Que quiso distinguir A sus dirigentes Ahí también Bueno Llegó el concejal Queter Gómez Tantos invitados Por cierto Llegó el concejal Queter Gómez Y compartimos Efectivamente Con la comunidad Con los vecinos De ahí Y sin lugar a dudas Fue un momento Muy 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 Especial Donde Pudimos contarle un poco Lo que estábamos haciendo Le pudimos decir Que se podían sentir orgullosos Que íbamos a hacer El encuentro mundial De archoturismo De que la pampilla Viene muy linda Bueno Y de todas las cosas Que se están haciendo acá Y la gente Una vez más Con los dirigentes Con toda su generosidad Y con las consultas Habituales Sobre los proyectos Que tienen que ver Con su localidad En este particularmente De dos poblaciones Como son Los Andenes Y La Estación Así que Fue una actividad La cual uno Claramente la valora Y le agradece Las muestras de cariño De nuestros dirigentes Y bueno El compromiso De siempre Pero siempre A seguir trabajando De la mejor forma Y seguir entregando Nuestro tiempo En términos De nuestra experiencia En términos De que ellos tengan Y su comunidad Tenga la mejor calidad De vida posible Bueno y para agosto Ahí preparado también Una actividad Con los dirigentes A nivel comunal Sí, claro Tanto territoriales Como Una linda actividad Sí Una linda actividad Por ahí por el 18 de agosto Por ahí va Perfecto Así que como es tradición También habitualmente Desde el municipio Se está reconociendo esa labor Principalmente en el desarrollo De la comuna de Iguño Así es La vez que no lo hicimos Lo hicimos de carácter online ¿Te acuerdas? Sí, un seminario Así es Aprovechando esa fecha Por lo mismo Bueno, Calde A propósito de dirigentes Estuvo reunión En la PR de Diaguitas También viendo Obviamente proyectos Y quizás inquietudes Problemáticas que tengan Sí, Diaguitas Al igual que Que otros sectores De la comuna Lo ha pasado muy mal Con el tema de De cómo se llama De la alcantarillado Pero a diferencia De otros proyectos A diferentes De otras localidades Que tienen proyectos Que algunos están aprobados Que se están ejecutando O por ejecutar Otros que tienen el recurso Que no alcanzó Diaguitas, claro Están en una situación Particularmente San José De la Esa En una situación De bastante más desamparo Yo trataré de explicar Un poco Hicimos un repaso De todo lo que se requiere Uno Aquí hay como tres proyectos involucrados El primero El primero Que está vinculado A Diaguita Es un proyecto De ¿Cómo se llama? De ampliación Del sistema De recambio De las tuberías Y que está Paralizado Desde los equipos técnicos De la visión De los equipos técnicos Del municipio En forma equivocada Por la de OH Entonces Te voy a dar Tiro de explicación O sea Dijimos Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir una reunión Con los dirigentes De la PR Y si nos quieren A la Junta de Vecinos Que habitualmente están De hecho en esta reunión Estuvieron Para poderle exigir A la de OH Que haga el trabajo Bien técnico Así que no es tan fácil De explicar La de OH Determinó recursos Y se encontró Con la imposibilidad De seguir El proyecto adelante Porque Dinero que está Entendemos Porque efectivamente Dijeron Esto es un pueblo típico Yo ya he expresado Más de alguna oportunidad Que creo que fue un error Esto fue en la administración pasada El Destinar Como pueblo típico Que tiene como gran fortaleza El nombre Y que tiene como gran debilidad Que todas las obras Se tienen que pasar por ahí Por el Consejo de la Cultura Y al final no avanzan Por ejemplo La Plaza de Villaguita Nosotros tenían un proyecto Mucho más ambicioso Pero pudimos solamente Mejorar Porque no había que Mover nada Porque si no Nos impedían Poder seguir avanzando Entonces Para qué decir Cuando alguien sufre Problemas con su casa No puede demoler Bueno Ahí es Es una camisa de fuerza Por eso no se le mire Bueno Pero bajo esa excusa Y yo lo digo así Lo digo responsablemente Las autoridades regionales Han dicho Que está el proyecto detenido Hasta que se contrata Un arqueólogo Nosotros creemos Que están profundamente equivocados Según lo que establece la ley El Consejo de Monumentos Nacionales Ingresa Cuando Esta compromete Las fachadas De las casas Hacer un hoyo En el medio de la calle Sacarlo a decreto Y colocarlo No tiene nada que ver Nada que ver Entonces la verdad Es que nosotros ¿Por qué no hemos hecho más? Porque el mandante ¿Quién es el dueño De las cañerías? ¿La DOH? No El APR de Villaguita Ellos son dueños De las cañerías Entonces nosotros No podemos avanzar Pero ahora que nos piden Colaboración sobre este tema Y nosotros ya habíamos intervenido En una oportunidad En dar la opinión Del municipio Después bueno Salimos del tema Seguimos de la APR Y ahora dicen Nosotros hemos hecho todo Pero la verdad Es que no nos cumplen La verdad es que No nos dan las posibilidades De avanzar Bueno Quedamos a tener una reunión Con el director de la DOH Con la Junta de Vecinos Pero particularmente Con la APR Y con nuestros equipos técnicos Para decirles ¿Saben qué más? Ustedes tienen buenas intenciones Pero están equivocados Y bueno Materialicen el proyecto Que la gente está esperando Producto de que eso No ha avanzado El gran proyecto De alcantarillado Tampoco avanza Porque no tiene factibilidad ¿Por qué? Porque no han ampliado Las redes de alcantarillado Entonces no pueden avanzar Pero hay un proyecto pequeño Que es el que más Soluciones daría Para hoy día Para los dolores de cabeza Que tienen los vecinos Que es el proyecto Que tiene un proyecto chico Que está solamente Con San José de la Dehesa La población Pero bueno Por ahí por el 2001 Nos presentaron el proyecto A nosotros Lo revisamos al proyecto Hicimos algunas observaciones Y se nos entregamos nuevamente A los dueños del proyecto Que era la junta de vecinos Que él lo había financiado Y que efectivamente Contrataron a un profesional Para esto ¿Qué le faltaba Más allá Algunas modificaciones De sacar la resolución sanitaria? Hasta la fecha El 2001 a la fecha No nos han entregado El proyecto de la resolución sanitaria ¿Qué trae consigo esto? Que no podemos avanzar nada Porque como lo hicieron en A ver En Marquesa Novatalcuna En Calingasta Como lo hicieron en Lourdes Como lo hacen en todos lados Estos proyectos Lo hace la comunidad Contratando profesionales del área Y cuando los tiene listos Se los pasa al municipio Y le dice Alcalde Aquí le tenemos el proyecto Ayúdenos a buscar Los recursos Y donde es un proyecto Menor Dentro de la envergadura De otros proyectos Que debería estar por ahí Por los 300 millones de pesos Justamente nos cabe Dentro de los proyectos Subdere Que son los PMU Perdón Los PMD PMU es el plan De mejoramiento urbano Este es un plan De mejoramiento de barrio En los PMD Y ahí podemos financiarlo Pero para eso Necesitamos el proyecto Con las visaciones necesarias Y en el 2001 Dijimos eso Y todavía no nos llega el proyecto ¿Qué quedó la PR Y la Junta de Vecinos? De reunirse Con efectivamente Con la persona Que ellos contrataron Y por qué no han llegado La visación Entonces La gente dice Y uno lo escucha Y dice No, que parece Que el alcalde No sabe dónde queda Diaguita O no sabe dónde queda San José de la Dehesa Nos gustaría que viviera aquí Nos gustaría Sí, pero que Hay una tarea Que es de ustedes La mantención de eso Y también voy a otra explicación Dice ¿Y por qué tienen que salir Los percolados Para que el municipio Nos ayude? Y qué bueno Que algunos entiendan Que nos ayude Porque es responsabilidad De la comunidad La comunidad Tiene efectivamente Esa responsabilidad Y así Se les entregó A ellos El sistema De pozos Que hoy día existe Se les entregó A ellos No al municipio Nosotros tenemos Un solo sistema Que es responsabilidad nuestra Que es el de Rivadá y abajo Todos los demás sistemas Se les entregaron A las comunidades Y en el caso También se les entregó A la comunidad Y por ende Cuando nosotros Vamos a colaborar Es porque Evidentemente Vemos el problema Que tiene la comunidad Y es porque La ley nos ampara Solo si Hay una emergencia Sanitaria Solo si Recién ahí Podemos hacer Alguna inversión Por lo cual Cuando sale El percolado Nosotros efectivamente Tenemos las pruebas Las imágenes Todo Va el informe De la dirección De obra Se envía Efectivamente A la autoridad Y ahí nosotros Podemos hacer Gastos para poder Efectivamente Poder solucionar El tema Antes que eso ocurra Ahora Nos hemos encontrado Con blue jeans Para decir las cosas Con pañales Con unas cosas Que ningún alcantarillado Ni me imagino Que en el mundo No puede resolver Si también hay Responsabilidad También de algunos Vecinos Porque no son todos Claramente son la minoría Pero que generan El problema La grasa Genera problemas Pero el sistema Tiene considerado El funcionamiento De la grasa Por ende No es el problema Mayor Si no son Estos artículos Que se encuentran Y que generan El problema Entonces Cuento corto Nos quedamos De reunir Con la DOH Y invitar A los dirigentes Para Clarificar el tema De que un pueblo Típico No impide De que pueda Seguir con el avance De esto Con el avance De la ampliación Del proyecto De agua potable Si ese proyecto Se activa Debiese Ampliarse O sea Activarse El proyecto De la solución Integral Nosotros A todo esto Estamos ayudando En eso Porque le hemos pedido A Aguas del Valle De que por intermedio Del 52 bis Pueda aceptar De que se conecten Directamente Aguas del Valle Y así No sea necesaria Una planta Maravilloso Estamos esperando La respuesta Pero nosotros Entendemos Que va a ser positiva Porque ya solicitamos Para otros pueblos Y nos dieron positiva Y cuando Conversamos Con la gente De aquí También estaríamos Contentos Si eso ocurre así Bueno Estamos haciendo Las acciones Mandamos el oficio Estamos esperando La respuesta Y el tercer Proyecto en cuestión Que tiene que ver Con este Exclusivo Para San José Mientras No nos pasa En el proyecto Visado No tenemos Ninguna herramienta Para ir a conseguir Recursos Y eso es lo que Estamos esperando Así que ahí Los vecinos También se comprometieron De hablar con La empresa Que ellos contrataron Y preguntarle Por qué Ese proyecto pequeño No tiene la visación Sanitaria necesaria Para que nosotros Podamos ir en busca De los recursos Super bien explicado Claro Con respecto A lo que está sucediendo Ahí Y esperamos que Obviamente Hay una pronta solución Con todas estas Conversaciones Y gestiones Que se están haciendo Al corto Y largo plazo Para la localidad De Dieguira Especialmente Esa población Es más fácil Echar la culpa al alcalde Y no asumir La responsabilidad propia Pero nosotros siempre Más allá de que Como decía al principio Hay alguien que puede decir Si yo sé donde queda Claro que lo sé Porque estamos muchas veces Y hemos invertido Mucha plata Pero hemos invertido Como la ley nos permite Solamente en la emergencia Porque no podemos Hacerlo de otra manera Pero los dirigentes Creo que lo tienen Bastante claro Y algunas dudas Que tenían Que eran pocas Quedó absolutamente claro ahora Y la ayuda Que nos han pedido Evidentemente Si nosotros queremos Que eso se resuelva No solamente porque Es un gasto Que realiza el municipio Porque no es una inversión Porque eso se va a tener Que hacer en un minuto Otra inversión Sino porque adicionalmente Nosotros nos damos cuenta De la calidad de vida Que tienen algunos vecinos Por culpa de algunos Porque algunos Hacen mal uso del sistema Al final muchos Terminan pagando el costo Y eso no nos gusta Para nada Porque evidentemente Ahí pueden haber Inclusive Temas sanitarios De por medio Y claramente Nos preocupamos De nuestros vecinos El día de la causa Alcalde Regresamos enseguida Para los últimos Temitas Ya de este Vicuña al día Estamos presentando Vicuña al día El día de la causa El día de la causa Estamos presentando Vicuña al día Seguimos con Vicuña al día En este último bloque Ya alcalde Puente Algarroano Y un puente ahí Mecano Que por el momento Seguramente Ha venido alguna solución Definitiva Para el futuro Pero siempre es positivo Obviamente contar con esto Con un poquito más De seguridad Bueno sin lugar a dudas Tú me anticipabas De que lo extendimos Bastante en el En el bloque anterior Así que este es muy cortito Pero sí Las soluciones Que lleguen Para nosotros Siempre son grandes Nosotros lo habían insistido Han hartos Y hemos insistido Al serenio de obra pública Y le agradecemos públicamente Lamentamos que nos haya avisado Una hora y media Dos horas antes Solamente Bueno Durante el día Nos avisó En términos de que Iba a ir al puente Que fue con un senador Que fue una diputada La verdad Pero lo que valoramos Es el proyecto Si es verdad Que parece Las comunicaciones Siguen teniendo inconvenientes Él se comprometió A tratar de darle Una solución Y cumplió Nosotros planteamos Que ahí Se transporta Una gran cantidad De temporeros De que De que hay un tránsito Ahí Y que se requería Ese puente En condiciones Adecuadas Y si es verdad Que no es la solución Definitiva Como tú con mucha claridad Lo has dicho Claramente Genera Una posibilidad De hoy día De transitar En forma segura Este puente mecano Por lo mismo Al Ceremio de Obras Públicas Le agradecemos Y al director de Vialidad Esta solución Porque fue uno de los temas Tú te recuerdas Probablemente Hace algunas semanas Dijimos que Estábamos pidiendo Mayor celeridad Y en este puente Estaban avanzando Y bueno La celeridad llegó Y efectivamente Hoy día Ya está en funcionamiento El puente de Algarrobal Con todas las virtudes Que esto tiene Alcalde Como consejo municipal Bueno Citaron a usted Usted como presidente Y también a los concejales Para una capacitación Que está ligada A lo que es A través de la oficina De De personas en situación De discapacidad De personas en situación De discapacidad Bueno Asistió usted Asistió al concejal Queter Gómez Y también La concejala Carol Alcayaga Una buena experiencia Obviamente Adquiriendo Meyores conocimientos Con respecto a Principalmente El lenguaje Y ese tipo de cosas Súper relevante Súper importante Porque la verdad Es que Nosotros hemos trabajado Con aquellas personas En situación de discapacidad Y mira Ignacio que estaba ahí Que fue el que hizo La presentación La presentación Que ingresó a trabajar Este año con nosotros Él reconocía Que él desconocía Mucho de lo que Además de profesión Afín con estos temas Pero él desconocía De muchas cosas Que se estaban haciendo En la comuna Y que como vecino De la comuna Me sentía muy orgulloso De que cuando hablaban De Vicuña Que éramos como Los top 10 del país Estábamos entre Los 10 mejores del país Que estábamos bien evaluados A nivel regional Y a nivel nacional Y a mí me hizo Mucho sentido Y por eso Cuando digo Que los jóvenes De nuestra comuna Después de titularse Nosotros hacemos Todos los esfuerzos posibles Para que puedan ingresar Al municipio No todos pueden ingresar Porque esto no es Una bolsa de trabajo Pero sí una oportunidad Para aquellos Que logren entrar Pueden entregar Su conocimiento Y él lo decía Que estaba muy contento Y en esta capacitación Fue muy notable Porque nos hizo ver Muchas palabras Que utilizamos Que son incorrectas Nos hizo ver Efectivamente Que hay muchas cosas más Que podríamos hacer Que a lo mejor Estamos todavía no haciendo Y claro Si en verdad No estuvo el consejo En completo Pero por lo menos Carol y Keter Pudieron tener Esta capacitación Y de esa manera Probablemente Entregarles mayores elementos También a sus compañeros Del consejo Para que así El día de mañana Podamos tener Evidentemente Un accionar Y un vocabulario Acorde con aquellas personas Que están en situación De discapacidad Que evidentemente Que merecen Todo nuestro apoyo Pero también Que merecen Toda nuestra escucha Que merecen Que efectivamente Nosotros Nos detengamos Un poco A consultar Cómo ellos ven la vida Cuáles son los problemas Que tienen Y cómo Qué soluciones Tienen para diferentes temas Que efectivamente Tienen una visión Muy especial Y que nos hace Un aporte significativo A los problemas Que tenemos hoy día Sin lugar a dudas Fue una linda experiencia Esa capacitación Y nada Me siento muy orgulloso Yo cuando veo Que en el municipio Las cosas se están haciendo bien Cuando veo a todo el equipo Estaba todo el equipo Etli Ahí trabajando Motivado Haciendo presentaciones Después vino Bueno La esposa de Carlos Me olvida su nombre Pero también Haciendo otra exposición También una joven Vicuñense La verdad es que Entrega muchas Pero muchas satisfacciones Ver a nuestros jóvenes Y cómo Con el talento Que se plantean En estos temas Como las personas En situación de discapacidad Que evidentemente Nosotros podemos crecer Como personas Y como comunidad Y como sociedad Si hacemos las cosas bien Alcalde Alcerrar Consejo de seguridad También tuvo la semana Sí, bueno La verdad es que Este es un tema Para bastante más largo Solamente decir De que De que se han tomado Hortos detenidos Está funcionando Está funcionando La gente se queda Con el hecho ocurrido Pero no sabe Qué es lo que ocurrió después Y la verdad es que Las policías Nos llegaron Muy muy buenos antecedentes Así que la verdad es que A ver si más adelante Podemos tocar Con mayor profundidad Este tema Pero claramente Si es verdad Que la delincuencia Aumenta a nivel mundial También en nuestro país Y en nuestra comuna También es importante La respuesta Y en la respuesta La hemos andado Bastante bien Así que también Feliz por esa situación Aunque siempre Se puede hacer más Bueno y recordarles Que la academia De Colo Colo Ya empezó a funcionar Entonces ya tenemos Pueden salir algunos talentos Aquí Pueden salir unos talentos Vi un video De Matías Fernández Yo sé que se nos ha acabado El tiempo La verdad es que Increíble Matías Fernández Mostrar las mejores jugadas Increíble ¿Era? Era como futbolista Estaba tía Fernández Realmente Algo le pasó Para haber reventado La gran figura chilena No sé No sé Yo también 2006 2010 Ese periodo Era increíble Me declaro incompetente No sé que le ocurrió Hasta cuando jugó En Portugal Hasta ahí Andaba Hacía cosas maravillosas Y la verdad es que Algo ocurrió Que después dejó de ser El futbolista increíble Que era Como que le perdí La verdad es que Espero también Desde la Academia De Colocor Y la Academia De Guachipato Que están instaladas acá Que efectivamente Salgan jóvenes Profesionales Como Chandía Y otros Y que le den Grande alegría Al deporte Futbolero Que está masivo En nuestra comuna Y que efectivamente Sea una oportunidad De desarrollo Para estos muchachos ¿Ellos empezaron O empiezan en agosto? Ahora en agosto Empiezan Ahora en agosto Empiezan Así que están Al pocos días No recuerdo Que día La próxima semana Pero ahí tienen La posibilidad De chequearlo De chequearlo Si efectivamente Creo que el martes Creo que el martes Lo hemos chequeado Y vamos a dar a conocer Se lo acabó El tiempo alcalde Será hasta el próximo Vicuña Al día Tengo harto tema Que conversar Y bien variado Como es costumbre En este programa Un abrazo para todos Chau chau Hemos llegado Al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Muchas gracias